¡Muchas gracias! 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 Si algo en mi camión, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantas, me lo diste a ti. A ver ese beso, y el aplauso bonito, que bonito. El aplauso bonito para ellos, con muchísimo cariño a los mejores canciones, para ti. Seguimos en la voz, bonita, de Sergio. Seguimos en la voz, bonita, de Sergio. Sería la canción más larga, con mi gusto puedo demostrarte, madre, que este sentimiento. Es un amor puro, gracias a mi alma, fruto de tus besos, y de tus esfuerzos, porque de verdad que siempre era mejor. No me las gracias te doy, se abraza. Sé que aún no es tarde, y sabes que Dios es un gracioso destino. Seguimos en la voz, y se me arrepenten, de tantos fracasos, de tantos trispos, de tantos deseos. Yo solo puedo darte gracias, madrecitas, con una canción. Sería la canción más larga. Sería la canción más larga, que pueda alcanzar para expresarte todo lo que siento. Porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento. Por la gran creencia que tú me has brindado y por tu sencillez. Sería la canción más larga, con mi gusto puedo demostrarte, madre, que este sentimiento. Es un amor puro, gracias a mi alma, fruto de tus besos, y de tus esfuerzos, por querer brindarme siempre lo mejor. Mi gracias te doy, mi gracias te doy. ¡Molitos y aplausos! Y continuamos. A continuación, un lindo homenaje para ti va a pasar por aquí. Y esto dice... Un poquito más atrás. Eso ahí. Sabes... una cosa. Un beso. 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 De repente mi corazón me empieza Solo es una cosa Te quiero esposa hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo, por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Sabes, sabes una cosa Sabes, sabes una cosa ¡Bravo! Bueno, sobre una canción que... No ¿De quién es? Destino Zapas No Tenemos canciones como... Como si nada Como si nada El adiós El adiós El adiós Ok Matemos las ganas Repítela Ok Si se puede Mami, matemos las ganas Matemos las ganas Ok ¿Cuál? De los maestros Ok Ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero de un poco más que tú Todas las ganas Ok Yo te acepto un error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido aceptar Tú dices Y nos equivocamos tú y yo Que la nos matamos tras de amor En el momento en que nos falta amor Respeto Eso Nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad Lo incorrecto Cuando le paramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solos? Ser sinceros Porque yo te acepto mi error Y te cuesta aceptarlo también Si los dos variamos Las malvidas ¡Hey! 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 Cuando le paramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solos? Ser sinceros Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad A lo incorrecto ¿Por qué nos paramos? Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solos? Ser sinceros Porque yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos vayamos Si los dos vayamos ¡Lantale, matin! ¡Eso! Las paromas Ya, ya, ya... ¡Yo se unirá! Rampito Quiero que esta noche usted entrega el amor Todo lo que hagamos es un secreto entre los dos Al amor de viento disfrutemos el momento No hacemos más y perdamos el amor No le puedo negar las ganas del rey Cuando me imagino tus arricos en su cuerpo Que ese ojo de mi se está apoderando Porque al pecado un se no está rastrando Le propongo un amor a escondidas Nunca haremos, tengamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resucitarán en la cama Surgiremos pequeños mentiras No fácil será que ganarnos la escapada Con las semillas sin arrepentimientos Hallamos y una vez ¡Como! ¡Altejo y bien contra la! ¡El abrazo! ¡Veremos vos! ¡Con el show del mariachi! ¡Se acompañan con las palmas! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Una bullita para flora, una bulla! ¡Una bullita para flora, una bullita! ¡Una bullita para flora! ¡Una bullita para flora, una bullita! ¡Una bullita para flora, una bullita para flora! ¡Al mirarte un lindo sorpreso! ¡Mirarte un lindo sorpreso! ¡Mirarte un lindo sorpreso! ¡El esposo dice! ¡Ay, cha, vela! ¡No! ¡Esa es la flor! ¿Quiere, cha, vela, flor? ¡Ay! ¡Ay, florecita! ¿Qué dice? ¿Le damos la segunda oportunidad? Me sentí a la distancia callada. Ay, florecita. Eso. Ya sabe que no me quiere, se quiera que no me expresa. Todos dicen. Ay, florecita. Eso. Florecita, florecita, florecita. Es el nombre que yo llevo. Bueno, florecita, te vas a aprender los siguientes pasos. Vas a bailar con nosotros. Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Las palmas. Cha, 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 cha. Zapateo peritano. Un, dos, tres, Manich. Un, dos, tres, Manich. El perro. Que lo hais helado. Que lo hais bajado. Que lo hais puja, 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 puja. El perro. Que lo hais helado. Que lo hais bajado. Que lo hais puja, 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 puja. Ese aplauso bien bonito. Pero, Florec, no vas a bailar sola. Tu hija te va a acompañar. Mariana, vamos a acompañar. Ella, ella, ella. Venga, para acá. Venga, Mariana. Venga, Mariana. Venga, Mariana. Venga, Mariana. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Muy bien. Las dos, las dos, las dos. ¿Estás bien? Sí. Bien. No, ella también. Sí, Renata. ¿Estás bien? Claro. Estás bien. O si no, nos dejas a uno solito. Cada una va a escoger un mariachi. Al que quieran. Agárrenme a su mariachi. La última que escoja tiene penitencia. De la cadera, por detrás. Por detrás. Eso. Eso. Eso, 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 eso. Eso es, las palmitas. Cha, cha. Uno, dos, uno, dos, dos, tres. ¡Vamos! Se brinca la vista. Esta noche va a ir a la maiceta. Porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho. Esta noche voy a cerucho, cerucho. Cerucho, cerucho. Porque soy el que la clava. Clava, 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 clava. Le clava, 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 clava. Y yo soy su permité. ¡Ay, mamá! Y yo soy su permité. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Un aplauso! Pasan al güey, que es un mariachi. Al venir, 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 al venir. Se pone la marito en la cintura. Eso. En tu cintura. Eso. Y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí, sí, sí. Y los que quieren una florecita, una bulla. ¡Un, dos, tres! ¡Berechi! Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y te digo. ¡Ojale! Lorena no ha querido pasar nada. Aquí decimos todos que se escuche bien fuerte. ¡Ay! ¡Lorecita! ¡Un aplauso para la florecita! ¡Muchas gracias! Bueno, florecita, de parte de mariachi, para que no olvides esta serenata, es obsesivo para ti. Mucho cariño. Bueno, florecita, no nos vamos a despedir sin la ñapita. ¿Qué gracias te gustaría? Mátalas, el camino de la vida, le hace más un beso. Mujeres divinas, ándale, ven a hacer el corazón, si nos dejan. ¡Qué bonito amor! ¡Ah, no salió! Si nos dejan. Si nos dejan, le damos usted, Nachime, de Colombia. Bueno, vamos, cuando sale una canción, dice así. Nachime de Colombia. ¡Me del amor! ¡Qué bonita amor! ¡Qué bonita amor! ¡Qué bonita amor! ¡Vamos! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¿Cómo podemos ver el nuevo amanecer? ¿Cómo podemos ver el nuevo amanecer? ¿Cómo podemos ser felices toda la vida? ¿Cómo podemos ver el nuevo amanecer? Buscamos un rincón cerca del cielo Y si nos dejan, haremos de las nubes, de ese pelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Y si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos que el nuevo amanecer es un nuevo día si no piden, si no piden podemos ser felices todo el día y si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos de las nubes del suelo y allí juntos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan le llevo de la mano corazón y allí nos vamos si nos dejan de todo y demás nos olvidamos si nos dejan como dice si nos dejan el aplauso bonito muchísimas gracias por invitarnos de esta mañana se estuvo en su mariachi por primera clase no se olviden seguirnos en las redes sociales y seguir en Facebook chao y Gracias.